Música Y explicaba como funcionaba Este es jesús y se acabó Rápido, créditos Tengo un tio al lado, no tengo armas Estoy hasta la polla de militar Me tengo ganas de al lado ¿Qué coño pasa con el lúteo? El de la de Holly, ¿no? Yo estoy en Paralíticos ¿En Holly entonces? Entre el Trabrix Pues yo no me veo nada bien en el Darlado He muerto Se la es capaz Es tú, ¿no? Sí, sí, encontré una escopeta en todo Y una saiga, voy con doble escopeto Vale, yo tengo una acá La doble escopeta Vamos con Holly Y el escopeto del Jesus Joder, tío, como te has despedido ¿Te ha quitado el sueño? Me encanta la caja Me va a matar, me va a matar Me mata, me mata Aquí tenéis una SCAR Una SCAR Una SCAR, perdón, una SCAR Aquí en este lado Aquí en este disparate ¿Te puedo ayudar en algo? Eh, arriba ¿Tenéis bala de acá? Hay dos pavos, muy tocados ¡Yo! Me lo quitas, tío ¡Oh, sí, sí, sí! ¡El día, tío! ¿Qué pasa con el fresco? Soy el coronel Johan Kirchendorf, tío El maese Koenig, tío Sí tío, soy Koenig Esta pues está reviviendo a su combi, eh Joder, bala de acá, por favor Tengo 14, eh Pues necesito, tengo 17 Has cogido el carca ¡Hombre, foquita! Muchísimas gracias por ese house, joder Muchas gracias, tío Bienvenidos a todos y a todas Estamos aquí de partitas dateando un poco Me cago en la hostia Holly y yo ¿Balas? ¿Balas, Holly? Vale, vale, vale No, no, que tengo... Nueve ¡Carranco, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Carranco! ¡Aquí! ¡Carranco, aquí! Holly, tu arma tienes ¡Coge, coge! ¡Coge, coge! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! Y una... ¡Eh! ¡Hala, al suelo! ¿Más gente arriba o qué? ¿Sigue arriba? Nada, aquello, ya está Tiene que seguir con la arriba Sigue otro Vale Lleva una Ahí tiene que haber otro Tío, eh Me lo han matado por otro lado Se mata Se mato Mira, mira que lo he dicho, tío Que tienen que levantar esas... ¡Ah! ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! Me matan, me matan, me matan Segunda ventana Parte derecha Bueno, 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 bueno Va por la... Va por ahí, por la puerta Por ahí, por ahí, por ahí Por ahí, por ahí, por ahí Por el eje medio, por el eje medio Te veo Me revienta Joder, estamos en la B Aguanta Silencio Silencio Mierda, 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 mierda Calla, 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 calla Está aquí Está aquí ¿Te has matado? De ahí, vea, joli Voy Espera, que salgo No, es que se vuelve a estar No, 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 quito ahí Quito ahí, quito ahí Quito ahí, quito ahí ¡Oh, oh, oh! Menos mal, no tiene bala No pasa nada No tiene bala Tengo la cara en mi... En mi chelpa, tío Sí, tío Están todos muertos Muertos directamente No, hay un pavo aquí ¿Eso es una granada? Lo he matado directo, eh Hay un pavo aquí Estoy diciendo ¿Dónde? Muerto ¡Hazme caso cuando te hablo, Jesús! ¡Hazme caso cuando te hablo, Jesús! Jesús, solo hace caso a Jesús Qué profundo, ¿no? A la B A la par Sí, sí, muy profundo ¿No hay kitsch? ¿No hay kitsch? ¿No hay kitsch? Te puedo dar un botiquín, si quieres Hostia, me voy a poner... ¡Hostia! Por favor Tío, tengo el traje del chino cudeiro, tío Por favor ¿Qué quieres? Un botiquín Gracias Todavía hay más gente y estamos aquí en medio Nah, pudiera Pudiera ser Me has metido un tute bueno hoy, eh, Foquita Se acabo de terminar ahora Hoy no es ese día Sí, José Antonio Otra salvada más Sí, lo sé Gracias Dios ¿No te das cuenta que eres Jesús Nuestro salvador? The Savior The Savior The Savior No, podría ser como... No, podría ser como... No, podría ser como... Podría ser como... Al, Afonso ¡HERRIC! O podría ser como... Como... ¡HERRIC! 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 Tío ¿Sabes? ¿Vas de rapero o algo, tío? Tío, soy el chino cudeiro En cuanto vea unas rocas encima de un río me voy a poner a saltarlas Iba a decir las hamburguesas 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 Mira, tío, voy a jugar ¿Cómo estamos hoy? Muchísimas gracias, Chris, por ese hosteaco Muchas gracias, tío Y bienvenidos a todos y a todas Va a hacer un gol muy bonito de Foquita y ahora hay otro Está ahí un falla Mira, tío Va a hacer el laberinto del chinotauro ¿Pero qué coño haces? ¿Pero qué coño haces? ¡Joder! ¡Estás cerrado! Que pregunten que por qué no te curas, tío Porque no tengo pa' curar Yo te puedo dar vendas ¿Vamos a dobles? Veréis, es que mi condición de salud es... Me han comentado, Chris, que estás quemadillo ya del competitivo ¿Conformamos o no confirmamos? ¿Ha sido un falso rumbo? ¿Vamos? No entiendo He intentado luchar contra ello en silencio, pero... Ningún tratamiento funciona Estoy... Estoy cansado de luchar contra el tatismo crónico Por eso he montado una ONG llamada Tato Sin Fronteras Tato Sin Fronteras se dedica a... Realizar eventos A reunir personas... Permíteme un proceso, hay un cara aquí arriba Ya está, puedo seguir Con ese dinero lo destinamos a tatos de todo el mundo A todo tipo de tatogamers que están por ahí Ese amigo vuestro que juega con vosotros al League of Legends Y fidea al equipo contrario los 3 minutos a empezar Y luego se sale O... Ese amigo que juega con vosotros al PUF Y lo matan siempre el primero Y os deja vendido Y luego se queja porque no os maláis pa' jugar con él O ese amigo que se ponía a jugar al Call of Duty Y le decías, cubre bomba, hijoputa Y se iba a rushear y moría Y os plantaban la bomba Ese era yo Pero en todos los juegos Bueno, en el DOL todavía puede ser... No, no, en el DOL He jugué dos partidas y reventé Si queréis apoyar esta iniciativa, por favor Donad un euro, tan solo un euro A HombreFelizEvergreenTerras123456 Si no, también en la descripción del canal de VómitoGaming Tenéis un enlace con el que... No es pa' esto exactamente, pero... Ya lo gestionamos nosotros, no os preocupéis Ya está, eso es todo ¿Te gusta? Hola, hola, hola ¿Queréis brillar? ¿Queréis brillar o no queréis brillar? Sí Tengo dos por ocho... Tengo grandes Sí, pero ¿es gorda también o...? Bueno, no, la por ocho es más bien finita Pero la por cuatro que tengo por aquí es gorda, gorda, gorda Esas que no te caben en la boca Esa, esa, esa es la mía Pero tú sabes que la mira no se me da en la boca Ah No, no, no No, 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 no A ver, es que a mí me gusta chupar mi por ocho, tío, a ti, ¿no? Darle cariño, amor Que se sienta comprendida O sea, ¿me estás diciendo que cuando estás cargando el rifle en la mano llegas a chupártela por ocho? Claro, justo cuando lo cargo me pongo así... Y limpio la mira Pero... Pero... Pero eso es terrible Hostia, tío, que viene la zona y no tengo ni kit ni nada, me cago en Dios Venid, joder, vengo a recogeros Tengo tres vendas No puedo acercarme más Muchísimas gracias, Platano Canario Un aplauso a Platano Canario, por favor Por el hombre feliz de no sé dónde Carranco, tienes un kit No, no tengo Es que me muero, eh O sea, no voy a llegar al coche Llegas, te tiro vendas Te tiro un energético No, dos Joder, cómo estoy No, que... Y la por ocho Cógelo, ¿vale? Cógelo Por ahí no se puede No puedo pasar Te has perdido el tiempo, por el otro lado, Holly Cógelo que hay debajo, sube, tío, vámonos Rápido, Holly Voy Rápido, rápido, sube, sube ¡Vamos! ¡No, Holly, no! Estoy más tenso que Spiderman en un descampado, tío ¡No, Jesús! ¡Te vas a matar! Ha sido Jesús, eh Buenas noches, aquí un equin viva Quiero ver a Holly morir Joder ¡Vale, vale! Claro que sí, a como así se recibe Un buen joseo Vale, bueno Puede que lo consiga Te tengo más ventas, si quieres pásate Y te recojo y te vengo Te dejo mi ventas, tío ¿Y no puedo conducir yo y tú me vendas? No, el que vende siempre le dejo y no está hoy La tío, tío, mola bien ¡No, no, no me vendas! Echa un vistazo con la por 8, Holly Eh, no Ah, vale, gracias Es que no... No veo nada así en principio ¿Y el final? El final tampoco Este fin de semana subo el nuevo récord Este fin de semana subo el nuevo récord De kills Uh, estamos hablando de... Calentito, calentito Y tateando O sea, ha habido récord y he tateado Con nervios del final Nada más he visto que tenía 22 kills, que es mi récord Ha empezado el tembleque Y la ceguera crónica Has notado la presión, ¿no? He notado la presión A partir de ahí iba de puta madre, pero nada más he visto 22 y he dicho la maldición La maldición Realmente las mejores partidas que salen son las que estamos haciendo el puto subnormal hasta el final Sí, sí, sí Esa pregunta es buena, tío No, no ha prestado atención a Holly Ha habido hosteos y ha habido cosas y no a uno... 50 al 80 Uh, joder Full control Buenas Buenas, Ángel Pila Bienvenido Más de 20 Realmente ha habido más kills que las que marcan al final ¿Uno lo ha matado el gas? Está muerto Otro me lo han robado, creo Y luego, bueno, tampoco puedo poder leer, pero ha habido otro más por ahí Así que realmente ha sido más de 24 ¡Mierda, lo he dicho! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Se han intentado dar, eh No, 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 no La venta ha sido sin querer, eh Porque no, ¿sabes? Pero... Así con galgueiras Hemos hecho 30 en total Bueno, pues... ¿Qué ha sido eso, hola? ¿En serio? O sea, me... Habéis partido la silla Se ha volcado, eh Escucha eso Se ha volado ¡Partido la silla, tío! Ha sido un herpedo Tico, me acaban de hacer dos hosteos y estoy aquí tirando peos, tío La gente no va a que pensar ¡Herpedo! Es que no sé, no sé a qué jugamos, tío Yo no sé por qué estoy viendo aquí Bueno Ha sido más o menos... No Gracias ¡Que no, hijo de puta! ¡Espera! ¡Te machaco, joli! ¡Te machaco! Eh, no, eh Por hijo de puta Vale, vámonos ¿Quieres una por cuatro? Yo quiero una por cuatro, por favor Guárdamela, están esperando, tío ¿Vamos donde Gipsus? Me parece incorrecto De hecho, deberíamos ir, pues, aquí, que es el medio Vamos al medio ¿Seguro? Vete, vete Vete, sal de ahí, vete No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo Vamos a estorbar, eh Vamos A ver, no te estampes tampoco, joli Esta partida va bien, ¿sabes? Era broma, era broma Era broma, era broma, no hay nadie Vamos a, vamos a estorbar Lo vamos a matarlo Ve, ve para allá Ve para allá La has hinchado con helio, esto ¡Oh! Hola, amigo Hola, amigo ¿Vamos al medio o qué? ¿Quieres por cuatro, Jesús? Que no se puedan romper Pues vente, vente Joder, puta, no me fío de ti, ya, joli Tío, ¿cómo se para esto? Tío, ¿cómo se para esto? No, agasta la gasolina Parando, tío Hostia, pues es que no tiene gasolina Toma, Jesús Por cuatro Pero hay una puta ahí arriba Espera, voy a por allá Eh... Sube Y vámonos ¡Ay! ¡Oh, qué puta! Vámonos, vámonos No dispara ¿Dónde? No dispara como de este 115, 110 ¿Esto o Raquel? Raquel, Raquel, es verdad, Raquel He dicho este, tío ¿Quiere decir Raquel? Raquel, ¿y Raquel juega esto? Revuelta ¿Cómo que Raquel juega esto? Raquel revuelta ¿Cómo que? ¡Madre mía! Con la raqueta de tenis Y si es la suya, será la Raquel, entonces... ¡Basta, basta, basta! Vamos, hombre Nosotros valemos mucho más que es humor de mierda ¡Oh! ¡Qué disparitos! No pasa nada, Steve Vaya, vaya ¿Si te molan? Cuando puede Cuando acabo esta caixa Por tu soleno Por tu flatulencia, ¿no? ¡Mierda! ¡Joder! Toma ¿Te imaginas que esto gira? O sea, le han puesto una tercera rueda Pero no la han puesto manillar Eh... ¿Todo cerrado? No Aquí hay gente Aquí hay gente Bode Aquí hay nadie ¿No ha salido nadie? No me lo creo Hola, ¿y alguien? Hello, my friends ¿Coroné? ¿Anyone here? No one Coche Coche, coche, coche Por ese ¿Caraso? S-E O Caraso, no 3, 2, 1 Problema de balas Problema de balas ¡Qué frescor! Tío, con mi última bala 1x4, tío Uy, ¿cómo está hoy, tío? ¿Qué está pasando? ¡Mierda! Bueno, ahora, ahora vamos Da igual, no te preocupes Estamos bien Sí Sigue ahí, aguanta, aguanta ¡Magnum 300! No pasa nada ¡Magnum 300! Lo pillo, tranquilo ¡No! ¡Me estás dando! ¡No! ¡Corre! ¿A dónde? ¿Quién ha pillado a la Magnum? Es una WM sin presión para mí, tío Está ahí, está ahí La he tirado, la he tirado Voy a por ella Tienes que tirarla No, no, la he tirado al suelo La he sentido, ¿vale? Tienes que encontrarla ¿Dónde están? ¿De dónde, tío? Pues el caso es que no está ¡Eh! ¡Coño! No sé No creo que salga en la roca Le va una 250 Las casas Las casas del fondo Cabrones, ¿hay otro? ¿Puede ser? Abajo uno ¿Te pruebas? Voy a lotear, eh Tira un humo A 350 metros, más o menos Hostia, no tengo configurado lo de los metros, tío ¿Dónde era esto? Voy a loteando, aguantando el fuego enemigo, tío Ando, no Somos unos pirañas, tío Ya está Tactical Jesus, tío, loteando Además, mola porque ha tirado el humo detrás y está a la vista loteando Gente, ¿dónde está lo de cambiar lo de la mira, tío? Gente, los metros de la mira, ¿dónde están? Página, repágina Brillo, ¿no? Oye, un palo hay ahí, que no veo Hay aquí una car Un palo, un palo, un palo No hay palo, tío No, no hay palo ¿Quién tiene? ¿Habéis cogido el arma Megatorda esa? Claro, tío Sí ¿Todo extendido y rápido lo quiere alguien? ¿El qué? Un compensador, extendido y almohadilla Eh, vale, yo quiero... Yo quiero la empuñadura Yo también Aquí no hay Ah, sí ¿Tres, tío, si no hay? ¿Dos tenéis casco del tres menos yo o qué? ¿Cómo va esto? Sí, creo que hay uno por ahí, ¿no? No estoy seguro Eres el Jesus de la partida, eh, tío Porque no tengo hueco, van a granadas Tengo tres granadas al suelo ¿Qué que hay? Más red por aquí Joder, seis granadas, ¿queréis, tío? No, 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 no Aquí hay un car, ¿es otro? ¿Me aprecio a un car? No, voy bien, voy bien ¡Moto! ¡Buah! Se ha parado Se ha bajado, sí Ha parado, ha parado, ha parado Ha sido un insensato Me va una ¿Tú solo? ¿Son varios? Sí Me va al otro O ha muerto el tiro No, no, no Pero igual venía solo, ¿no? Mira, cuidado por un neado por aquí, eh Sí, está vivo, está vivo Tiene que estar por aquí alguien, eh Viene, 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 viene Que venga para aquí Ahí viene ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Kits por un tubo aquí, eh Joder Casco del 3, dime que hay uno, tío Uno al menos Silenciador de sniper Eso para Jesus, ¿no? Eso para mí, que cojones Tengo W Casco del 1, tío Mendigos de mierda Mendigos de mierda Hostia, tío, pero tienen 300 balas cada uno ¿Pero esto qué es? Vergonzoso Gente previsora, tío Estaban en modo full USA Estaban en modo pedo, tío Eh, porfa... Joder Es guarrísimo Estoy todo el día igual, tío De verdad, eh Madre mía, tío Mejor fuera que dentro Pero... ¿No te has hecho alguna hernia? ¿Sabes? De esto de que de repente se te infla un bulto ahí en... No, porque lo dejo fuera ¿Y no se te ha dado alguna vez la vuelta del ojete? No La verdad es que hasta la fecha no Eso tiene nombre, se llama prolapso Es un prolapso Ah, ¿eso es el famoso prolapso? O sea, es como cuando das la vuelta al calcetín Exacto, es lo mismo Queэ... Poeticayo, pará ya Viene coche, viene coche don fío, fío De nada, de nada Ja, 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 ja ¿Han parado? Han parado ¿Qué han hecho? ¿Están disparando? ¿Dónde han parado? ¿Me lo podéis decir? ¿Dónde han parado? Me lo podéis decir? Viene por la carretera La zona, la zona, la zona ¿Por qué no los veo? En medio del puente, ¿sabes? Suena el coche, tío ¿Cómo no lo ves? ¡Vente! Vale Muy buena, aquí está mi casco del 3 Intenta atropellarme, tío, que malas personas, joder Oye, tío, vaya control Olito más tonto que hemos hecho aquí en un momento, ¿eh? Sí, sí, sí Joder Bueno, ¿nos vamos? ¿Le tenías lechuga, me habéis dicho? Sí, ¿no? Me ha parecido verlo, ¿eh? Igual no, ¿eh? No, no, no No apostaría por ese caballo, la verdad Pues hay que irse Vamos a pata o coche Coche, está muy lejos En un momento voy a entrar ¿Recogida? ¿Recogida? Que habría que ir en coche Pero cruzar el punto va a ser un suicidio Porque no hay nadie, ¿eh? Este coche está reventado Si lo hacemos rápido, podemos ¿Y el mío? No sé Es que es la única opción, tío ¿Qué empuje? Y el mío también está reventado Sí, sí ¿Qué empuje? Voy a coger la moto Otra cosa Sí, no sé Venga, vamos a jugar, verdad Vamos a pasar a lo que he hecho Venga, rápido, rápido No me caes el primero que yo estoy reventado Vamos, vamos Rápido, 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 rápido Vamos ¡Vamos! ¡Profesor X vuelve! ¡Profesor X vuelve! ¡Profesor X vuelve! ¡En el día que va! Joder, muy bien Carranco aparcado, ¿eh? Tú eres de luz que aparca encima del bordillo Coche, coche, callado Coche, ¿por qué inventas? Un coche, tiene un buggy ¿Los de aquí abajo seguirán aquí abajo? Bueno, si no, ¿no se llamarían los de aquí abajo? Uy, están aquí arriba, ¿eh? Uy, están aquí arriba, ¿eh? Estaban en el garaje de aquí abajo, ¿eh? Yo creo que tenemos a alguien en esta montaña Mira lo que te digo Es muy probable Y creo que probablemente estarán Ahí están Ahí están, ahí están 2, 6, 5, arriba Disparan No, no, me han visto ellos Ah, pues entonces yo por aquí no puedo ir ni de coña, ¿verdad? ¿Está al suelo? Vale, ¿el de la derecha? Dime que sí que ruseo He tocado, está tocado de signo Solo tienes que decírmelo, Jesús ¿Voy? Eh, no Cúbreme Un momento Estoy yendo ya Sí, 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 ve Holy, ve con él Holy, ve con él Voy, voy, voy ¡Coby! Grito Vamos Toma ya 2, 2, 3, 2, 3 Esto es una puta trinchera Esto Hay otra parte enfrente A 10 metros Estoy tirando humo por la derecha Necesito silencio por si me rusea A 10 metros, digo granada No me quedan, tío Tiro yo Tracticalísimo No, vaya mierda Necesito chaleco, vale Vale He dado una, ruseo No, 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 que son muchos, tío, ¿qué haces? Yo puedo Uno al suelo Porque dice que hay muchos Otro suelo Tiene que quedar otro Tiene que estar por ahí O escondido Por ahí donde es Holly, porque hay muchos por ahí Por aquí, por aquí, seguro que está en algún Reco Beco, tío ¿Quién es Reco y Beco? Yo, por favor Igual es un oseno, tío Y está metido en su cueva Parece que estáis Bernando, sí Hello, friend Are you here? It's me, your friend Callado Vamos para la zona, venga, vamos Aguante Granadas Voy full de todo, eh, tío Granadas, por favor Luego de coger un par que he gastado ¿Hay más? No, no he visto más Aquí, aquí hay dos Vale, yo esas dos voy bien Eh, aquí, aquí ¿Ves? Yo sabía, tío ¿Dónde? Ahí atrás, en la loma Estaba subiendo Pues... y la zona, y la zona, y la zona En la loma ibérica ¿Vamos, vamos, o qué? Sí, sí Pero aquí, eh Hubiera apuntado un segundo más si lo hubiera matado, tío Voy a esperar ya por aquí Sí, pero igual hubiese matado a... A CRC Estas rocas No creo Cristiano Ronaldo, tío No, iba a por mí No, iba a... Bueno, CRC sería... Carranzo Carranco Creo que he visto un tío Porque estamos en un metro cuadrado los tres, tío ¿Qué hacemos? ¡A favor, tío! Es que nos va a disparar el de arriba, tío Lo sé, lo sé Eh, un tío Dos vente lejísimos En el borde Me están disparando Yo no gasto bala ahí Aquí tiene que venir ya, eh ¿Voy a zona? Sí ¿Me cubrís? Sí Sí Yo creo que en vez de venir por aquí probablemente... Vaya por abajo Yo creo que haya bajado Yo creo que haya bajado Probable Si está fuera, eh Como se ponga a comer esa zona va pa'l mar, fijo Vale, la casa Joder, la tienen pa' allá O sea, me tenemos una aquí Míralo, 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 míralo Abajo 1,70 En el árbol No puedo, no puedo Se ha escondido, se ha escondido Árbol de 170 En la izquierda, de los dos puntos Está ahí Eh... De hecho, es él porque nos estaba mirando y se ha escondido ¿Nos movemos? Está muy lejos de la zona, yo quedo un minuto, eh Vale No está muy lejos, está al lado, Jesús Está a unos 20 metros Sí, pero bueno, vamos a asegurar Ese tío está en la mierda, no obstante No está muy bien Míralo, míralo Uy, se tumbó Vale, se ha pirado, vamos Se ha pirado, no, no, hay que matarlo Fuerto Buenas, muy buenas Buenas, Jesus Joder Vamos por aquí Voy ahí Encima de la loma vamos a estar muy bien Van a estar todos por las casas O por aquí Sí, van a estar las casas 100%, eh Porque están dentro Va a ser una partilla, seguro Uy, qué sitio más bueno este, tío ¿Juntito, gente? Creo que tengo uno Cérrate un poco, Holly, vente para acá Voy ¿Venís para acá o qué? No, no, vamos para adelante Vamos a checar a los de las casas Tenemos posición Sobre ellos Venís por aquí Por la izquierda Dudo mucho que haya alguien por aquí Esperemos que no haya nadie por aquí Quedan o dos partes O una parte entera y un tío suelto, eh Tenemos que llegar aquí al Al desnivel Puede que haya gente aquí al lado Quedan cinco personas En la casa ya, en la casa hay gente seguro, eh Sí, sí Cinco personinskis ¿Ves alguien en las casas? Estoy mirando, pero no Cuidado que viene el gas, eh La verdad es que estaba esperando su pedo Ahí está El problema es como se cierran en la casa Ahí ve uno en la ventana, en la ventana W Se cierra en la casa Joder ¿Me cubrís? ¿En cuál de las casas, Jesús? En la de la izquierda, la ventana de la izquierda De esta cara de la casa De esta cara de la casa Estamos en la B Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos a checar Vamos todos, coño Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido, rápido Qué fuerte Fuertísimo Vale, aquí estamos bien Aquí estamos de puta, vale Aquí estamos, vale Aquí está, vale Aquí está, vale Aquí está, vale Se ha tirado No me jodas Estoy en la B No, no 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 De arriba Susana, puede revivir aquí Vale, me voy a meter Solo uno este, creo, eh Callado Sí No Calla A picar una granada Yo oscuro No, estoy muerto, estoy muerto Hostia, Holly, tu vida Hola Jesus He muerto yo y tú no, pero qué cojones Vaya cagada de granada, tío Me niego a perder esta partida Tu vida ha bajado muy rápido, Holly No sé por qué No, me ha matado la granada Quería meter la granada y por camino No, no lo sé, se ha bugueado Ya te digo, es como si me hubiese comido yo la granada Y tú no Calla, Holly Eh... Arranco están arriba, eh Bueno, mejor tú que yo, Holly Mejor tú que yo Joder Hay que subir porque te estás salvando, cabrón No hay que subir, no hay que subir Tienen cinco, eh Granadas, granadas, ¿cómo vas? Tengo cuatro ¿Me das una? Me han tirado Se puede a res Joder, no sé que iba a estar en esa ventana, tío Nada, no te preocupes Va a fallar Dame una granada Voy Hay que moverse de casa, o sea que... Sí, 30 segundos Salid y... Aquí por fuera, cabrón No es un problema, quedan ocho personas, tío Bueno, no Siete Coño, quedan seis Ahí estás, tío Cinco Quedan cinco Por favor, no me ve, no me ve Vale, es el fin Vale, tira otra Y subes Sube tú Cuidado, va otra, que arrancó Va otra, sí Ahí ¿Derecha? ¿Derecha? No puedo creer que vaya a estar en el lado Uh, muerto Por fuera Otro más Otro más, a la izquierda No tengo que bajar Me tiene un pepo Ahí Muy buena, joder Menos mal que hemos ganado, tío Estaba yo ahí que jode con la granada, tío Sí, hijo, porque... Vaya granada, tío ¿Sabes lo que has hecho? ¿Qué he hecho? O sea, me han matado por tu culpa Por tu mierda de granada Pero hemos ganado la partida Bug mediante, hemos ganado Pero es que llevaba... Siete kills Yo quince, joli Hostia, quince y yo cinco, tío Joder